Vamos a querer toda la vida Si nos dejan, si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y otra podemos ver el nuevo amanecer Y ver un nuevo día Hoy pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda mi vida Si nos dejan Si nos dejan Haremos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos días más después Y si o menos Y allí Juntito los dos Sertita de Dios Sertita de Dios Sertita de Dios Sertita de Dios Cerca del cielo Si nos dejan 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 Aplausos 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 Sertita de Dios